Tiene la palabra para un apartamiento del reglamento la diputada Virginia Cornejo. Gracias, señor Presidente. Justamente voy a pedir un apartamiento del reglamento en los términos del artículo 127, inciso directo del reglamento de la Cámara de Diputados, para solicitar el tratamiento de los expedientes 683, 712, 802, 845, 1.335, 1.361, 1.394, 1.417, 1.555, 1.383, 1.942, 2.731, 2.821. Todos de 2020. Sobre emergencia del sector turístico, el cual cuenta con dictamen de la Comisión de Turismo y de Defensa del Consumidor, y se encuentra pendiente el tratamiento en la Comisión de Hacienda y Presupuestos. La verdad, señor Presidente, primero, expresar que así como estoy pidiendo este apartamiento del reglamento, me hubiera gustado también que se dieran en los tiempos establecidos en el reglamento, que es al inicio de sesión, cosa que no se dio, señor Presidente. Es urgente el tratamiento de la Ley de Emergencia Turística. Estamos hablando de 1.300.000 puestos de trabajo en forma directa y en forma indirecta. Estamos hablando de más de 70.000 empresas involucradas. De acuerdo a lo manifestado por la Cámara Argentina de Turismo, esta es una de las actividades más importantes. Es uno de los cuatro pilares por medio de los cuales se tiene que asentar la recuperación económica de la Argentina. El turismo representa el complejo exportador de la Argentina más importante. En el año 2019, entre 5.400 millones de dólares ingresaron al país. Este año van a ingresar entre 900 y 1.000 millones de dólares. Con esto podemos graficar la dimensión de la pérdida e imaginarnos la situación en la cual se encuentra este sector. Desde el primer momento, el impulso fue el trabajar en un proyecto. Fue trabajar en la emergencia económica para la actividad turística. Todos los proyectos presentados, señor Presidente, no son números de expediente. Son iniciativas legislativas, son iniciativas de los legisladores, de los distintos bloques políticos. No solo del oficialismo, sino también de la oposición. Esto nos muestra claramente el carácter federal, la urgencia y la necesidad de declarar la emergencia turística. El sector turístico necesita que se trate este tema para poder resolver esta situación y dar de alguna manera un alivio a la actividad turística. Está de más explicar que esta problemática nos atraviesa de norte a sur, de este a oeste de nuestro país. Imaginemos la situación, la situación de las provincias, que sus principales ingresos provienen del turismo. Imaginemos Misiones, Salta, La Costa, imaginemos lo que significa para Bariloche, destacar, señor Presidente, que hay provincias que se jugaron por este sector. Salta fue una de ellas y sus municipios. Declararon la emergencia turística, pero no es suficiente. Necesitamos la emergencia turística nacional. Junto con esto, necesitamos que se defina el Ejecutivo Nacional, señor Presidente. Este es el motor productivo que tiene la Argentina. Este es el motor que va a poner la Argentina de pie después de esta pandemia. Falta decisiones políticas de avanzar y de finir que queremos para esta... Cómo no, señor Presidente. Para la actividad. ¿Y qué camino va a tomar nuestro país, señor Presidente? La emergencia que estamos solicitando está de alguna manera contemplada en la ley 27.541. Tiene que ser una emergencia económica, laboral, tributaria y financiera, señor Presidente. La verdad que este sector necesita de estos beneficios fiscales. Necesita cómo estar... Diputada, su tiempo, por favor. Sí, señor Presidente. Estoy redondeando. Estoy redondeando la idea, señor Presidente. Esta necesidad, esta necesidad del sector turístico requiere de nuestro tiempo, señor Presidente. Y hagamos un esfuerzo para que así sea. Estamos hablando de demasiadas personas que necesitan de nosotros. Hemos empezado a trabajar con estos proyectos desde el comienzo de la pandemia. Y desgraciadamente no hemos visto en este recinto que este tema se trate. Y poca voluntad para tratarlo, señor Presidente. Así que pido el tratamiento de esta emergencia turística nacional. Tenemos dictámenes como para hacerlo. El dictamen de la Comisión de Turismo como el dictamen también de lo que es defensa al consumidor. Nada más, señor Presidente. Gracias, diputada.